Black Panther, el mayor enemigo de Hulk A lo largo de sus muchos años en el universo Marvel, Hulk se ha enfrentado a muchos oponentes peligrosos, pero casi siempre ha encontrado la manera de salir ileso de las peleas. Una y otra vez lo hemos visto siendo empujado al borde de Abomination, Thor, Thanos, Wolverine y Sentry, y epupeyas como Planet Hulk y World War Hulk reiteran que Bruce Banner puede ser asesinado. Mientras que The Immortal Hulk ha retratado al líder como la persona que realmente puede mover los hilos del goliad verde, Immortal Hulk número 47 confirma que sus enemigos más peligrosos no es otro que Black Panther. Si bien nunca pelearon hasta la muerte, había mucho en juego cuando Amadeus Cho fue el Totally Awesome Hulk en 2016, lo que provocó que Panther creara un Hulkbuster Wakandiano más poderoso que la famosa armadura de Iron Man. Pero en este caso, T'Challa no lo necesita. Ya está bien equipado con las mejoras de su traje y garras con infusión de vibranio cuando un gigante de Hader recién renacido se enfrenta a ellos en Manhattan. En esta pelea, la ira de Hulk está infectando a los héroes más poderosos de la Tierra, pero T'Challa es el único vengador que parece un poco más racional. Pero mientras los vengadores se pelean con Hulk, la persona que pilota esta piel verde, Joe Fix, casi mata a los héroes. Sin embargo, Panther usa sus garras que han sido cargadas a través del movimiento cinético y la ciencia de Wakanda para cortar el brazo de Hulk antes de que pueda asesinar a Thor. Hulk grita de dolor. La conmoción de Panther es tan incisiva. Es un momento culminante, ya que el gigante estaba limpiando el piso con los otros vengadores presentes. Gracias a su agilidad y habilidad de combate, Hulk nunca puso un dedo en Panther. Incluso en medio de una batalla que incluye media docena de héroes y Gamma Flight, Black Panther es capaz de concentrarse y hacer golpes decisivos. Esto es lo más impresionante cuando T'Challa usa una de sus lanzas para empalar a Hulk. Sin embargo, cuando está a punto de acabar con él, She-Hulk salva a su primo con un trueno y ayuda a teletransportar a Hulk y su equipo fuera de Nueva York para que puedan recuperarse. Deja a los vengadores aliviados, pero le roba al rey de Wakanda lo que habría sido su mayor victoria. En su última forma, Hulk no puede enfrentarse a enemigos como los UFOs y enfrentarse a una maldad indescriptible. Sin embargo, T'Challa casi lo derriba, lo que demuestra por qué Black Panther es realmente uno de los héroes más poderosos de la Tierra. Si te gustó el video, regálanos un like y síguenos en todas nuestras redes. Yo soy Karen y nos vemos.